Recordemos que nosotros ya estamos en la segunda semana en la provincia, así que con bastante movimiento de entrerrianos, esto que se revirtió y se potenció durante la pandemia del entrerriano recorrer toda nuestra provincia, se sigue manteniendo también con la visita sumado de distintos puntos del país. La semana pasada hemos tenido por ahí en nuestras oficinas gente desde Jujuy, Santa Fe, Córdoba, que son las provincias que por ahí coinciden con las vacaciones en nuestra provincia y que son nuestros centros de emisiones más cercanos. Y a partir de este fin de semana se empezó a ver movimiento más marcado de gente proveniente de la provincia de Buenos Aires y de la capital del país. ¿Qué busca el turista? ¿Qué ofrece la ciudad a aquellos que llegan a Concepción del Uruguay? Bueno, durante todas estas vacaciones de invierno nosotros tenemos una gran variedad de oferta. Descaquemos y recordemos también el tema de los museos, el Palacio San José, que en esta semana empieza a funcionar a partir del miércoles, o sea que sumó un día más en su apertura. Creemos que paulatinamente va a volver a toda la apertura total, pero por lo pronto de miércoles a domingo, está abierto de 8 y media a 18 horas, así que ya tenemos el Palacio San José, la Residencia de General Urquiza, y aquí en nuestra ciudad partimos desde el casco histórico, el Colegio del Uruguay, que fue fundado por Urquiza, la Basílica, donde descansan los restos, que es donde está la patrona de nuestra ciudad. Después dos museos municipales, el Museo Andrés García y el Museo de Leopaninza. También tenemos, un poquito más alejado de lo que es el casco histórico, tenemos otro museo que se abrió hace poquito, que también es una alternativa nueva que tenemos para mostrar el patrimonio que tenemos aquí en Concepción del Uruguay. Las Termas, obviamente, en esta temporada de invierno. Lo que es la Isla del Puerto, que nos permite acercarnos a este río Uruguay, este río de los Pájaros, y el aeródromo que nos permite conocer, con vuelos de bautismo, la ciudad desde el aire. También eso sumado a conocer la ciudad de Concepción a través del río Uruguay con servicios de catamarán. O sea que, por aire, por río y también caminando, podemos conocer con distintas alternativas la ciudad de Concepción.